Para Bill Whitney Nunca he sido paranoico El miedo juega un papel importante en la vida cotidiana Siento que algo va a ocurrir Y que si rasgo la superficie, habrá algo terrible debajo Teme que su hermana ¿Me subes la cremallera? No sé lo que parece ¿Qué haces Bill? ¿Por qué abres la puerta? Piensa que sus amigos quieren destruirme Te estás haciendo olas y te vas a ahogar Las personas son como son Y tienes que aprender a aceptarlo Está a punto de descubrir que la verdad ¿Por qué me estáis haciendo esto? ¿Has vivido con ellos toda la vida y no sabes nada de esto? Mucho peor de lo que podría imaginar Si no las esperas, Billy, pasará algo terrible ¿No lo sabías, Billy? Los ricos siempre han chupado a los mierdas de clase baja como tú Bailey ¿Clareza? No seas tan impulsivo Unos pocos les hacen Y la gran mayoría las cumplen Depende de para qué hayas nacido No eres de los nuestros Realmente te mereces lo que te va a pasar No, no lo creo Vamos, ¿no ves que te están tendiendo una trampa? Detesto en el que darte, farmacón Oficialmente te has muerto No vayas a tu casa No, 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 no No, Bill Whitney está a punto de convertirse en miembro Hay que divertirse De la sociedad ¿Quiénes sois? Deja que te eche una mano En Beverly Hills lo que se teme es solo el principio Todo por la sociedad Bebe Deja que te eche ¡Gracias!